Y bueno, ahora voy a tocar un par de temas del disco que se viene, que estoy muy feliz porque bueno, pues ya está todo en marcha y sale a final de octubre, y es un disco que se llama Tocando Tierra, que lo he grabado con Amparo Sánchez de Amparanoia, ahí en su estudio y bueno, que tiene un montón de cosas interesantes, colaboraciones como Pedro Guerra, Lichis de la cabromecánica, un montón de cosas guay, entonces ahora con mucha ilusión de que lo escuche mucha gente y a todo el mundo le guste mucho. Y voy a tocar un par de temas de este disco próximo, ¿estáis bien? Sí. Me alegra. Pues este tema que voy a cantar ahora se llama Ha llovido y habla sobre la ciudad de Madrid cuando llueve, que sucede una cosa muy curiosa y es que la sociedad, el ambiente, pues se posa en el suelo y el aire de repente se deja respirar un poco más y bueno, pues esto se llama Ha llovido. Ha llovido, vuelve a ser respirable, aire de Madrid, solo un azo. y luego salvar todo el oxígeno en alguna canción que sea oxígeno para el corazón de quien me da la vida y no es una opción, es mi manera de latir cantando Ha llovido desde que comencé a andar el camino el barrio me cubrió con los pies el parque de la fama, un ciudad tropical, pero salté se me secó, me lo quité y caí porque a llover más fuerte me empapé para sonar la fiebre y canté la noche del amanecer la sombra que persigue a mi luz la que me hace corte a salvo no soy yo, es como un soplo de valor que un día nació, no morirás aunque apague mi voz mi voz, mi voz, mi voz yo he vivido un montón me he cansado mucho quien vive deprisa no vive de velas quien no echa maíces no puede dar fruto y ser río que corre ser nube que pasa sin dejar recuerdos ni rato ninguno es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado río en lo profundo cantaré la noche del amanecer la sombra que persigue a mi luz la que me hace correr hasta hoy no soy yo es como un soplo de valor que un día nació no morirás aunque apague mi voz mi voz mi voz no viola río no 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 Gracias.